¿Qué tal amigos? Bienvenidos a unas nuevas Console Wars ¿Habéis visto que intro tan chula? En estas Console Wars no voy a enfrentar a dos consolas sino que voy a enfrentar a dos formatos al UMD contra el cartucho del ADS No, voy a enfrentar el formato físico contra el formato digital La primera batalla es la batalla del espacio Evidentemente que gana el formato digital ya que en mucho menos espacio puedes poner muchos más juegos pero la sensación que tienes a mirar tu estantería llena de cosas, llena de juegos Oh, que esto es guay, ¿te acuerdas cuando jugamos a Zelda Mayoras Mask? Ay, mierda de Zelda, no, no, está muy guay ¿Entendéis? Todo esa, la sensación respecto al espacio yo creo que ahí chocan y hay un pequeño doble cao Vamos a pelearnos ahora por la inmediatez ¿Qué es más inmediato? ¿Comprarte un juego físico, llegar y meterlo en la consola? ¿O descargártelo a cualquier hora del día 24-7? Cada cosa tiene sus ventajas La verdad es que puedo estar haciendo la compra en el Carrefour comprarme un juego, llevármelo a mi casa y enchufarlo que llegar a mi casa, descargármelo esperar 12 horas a que se descargue porque ocupa 8 GB y la Wii U va muy despacio descargando o la Play va muy despacio descargando o la Xbox va muy despacio descargando Creo que hasta que no lleguen las consolas a ampliar su ancho de banda y poder bajar las cosas mucho más deprisa siempre va a tener ventaja en la inmediatez el formato físico El siguiente combate es el combate de la propiedad ¿Un juego de Steam es tuyo? ¿100% tuyo? ¿Es verdad que te lo puedes descargar, instalarlo, volverlo a instalar desinstalarlo, volverlo a instalar y así sucesivamente hasta que Steam le dé la gana y diga ¡Uy! Ya no damos más servicio, vamos a cerrar la página ¿Te puedes descargar los juegos en un disco duro y tenerlos para ti amontonados en una carpeta? No, ¿verdad? Pues por ahí viene que yo creo que en el tema de la propiedad gana el formato físico porque tú compras un juego y es tuyo para cederlo, traerlo, mandarlo por ahí, tirarlo por el balcón hacer lo que te dé absolutamente la gana Puedes guardártelo para ti, utilizarlo, que lo utilice toda tu familia Sin embargo, un juego de cualquier plataforma estás dando una publicidad de Steam muy estupenda, ¿eh? Cualquier juego de cualquier otra plataforma de descarga digital ya sea PlayStation Network, ya sea Xbox Live, ya sea Steam ya sea Uplay, ya sea Origin, cualquiera de esas ninguna te permite descargarte el juego en un pendrive y guardarlo en tu estantería de pendrives ¿A que no? Pues por eso precisamente en la batalla de la propiedad creo que el formato físico todavía va ganando y ganará hasta que no tengas en propiedad los títulos descargables en formato digital Bien, diógenes aparte, vamos a hablar de las ediciones coleccionista que me dirás tú que es lo mismo que una edición coleccionista con un tiquetico así que ponga un número que tú te lo descargas y ya está o con su disco tal, su figurita, no sé qué ¿Qué vas a hacer ahora? Una edición coleccionista que venga un papel en vez de un disco una edición coleccionista que venga solo la figura y ya está yo prefiero, no sé, igual llámame old school si quieres llámame viejo, llámame lo que quieras porque yo prefiero una caja con sus instrucciones ahora que no ponéis ni instrucciones ponéis una hojita de warning para epilepsia, no sé qué, no sé cuántos pero no ponéis unas instrucciones gruesas que podamos echar un vistazo es verdad, nadie las lee, es verdad no he leído el 90% de las instrucciones que venden en los juegos pero ese 10% me hace que merezca la pena que tengan instrucciones porque ese 10% pues es en la monda antes, decís, es que antes se leían instrucciones y ahora no no, antes las instrucciones molaban desde hace unos años las instrucciones son una puta mierda las instrucciones vienen, cuatro fotos mira, aquí puedes tirar, aquí tienes esto, aquí tienes esto como, no sé, y son todas advertencias, cláusulas, no sé qué mierda antes te venía la historia del juego, de dónde vienen los personajes qué modos de juego tiene, explicados como, cosicas, cosicas, pequeñas guías y dices, ahora qué, da igual, ahora lo tienes en Google en Google, joder, pero mantengamos algunas tradiciones que molan y aunque, pues, me dices, no, es que eso también es reciclar también es, eh, ecologismo que, eh, por culo coger hojas recicladas para hacer los putos libros de instrucciones que el precio de los juegos es el mismo pero, las instrucciones no vienen te ahorras en papel pero, no bajas el precio ¿en qué queramos? bueno, la cuestión es esa cuando te compras una edición coleccionista pues, joder, mola mucho más que venga el juego y todo así que, amigos, creo que en este caso también el formato físico gana y por último el control ¿tienes el control sobre tus juegos? yo creo que si me compro un juego en formato físico sea editado en España sea editado en Japón sea editado en Estados Unidos o donde sea y más ahora que en esta generación todas las consolas Xbox One y Playstation 4 Wii U, no, pero Playstation 4 y Xbox One sí van a ser región libre entonces podremos comprar los juegos de donde nos dé la gana en formato físico sin embargo en la Store de España pues no aparecerán X juegos que no se editan aquí porque pues porque no se editan aquí y punto que te tienes que hacer una cuenta en la Playstation Network América para poder entrar en el Store coñazo coñazo brutal también te digo que no solamente por eso poder acceder a cualquier juego de cualquier parte del mundo sino si mañana España entra yo que sé cualquier gilipollas peor aún de los que tenemos gobernando llega y dice en España ya no se puede jugar a GTA porque no me sale a mí el rabo porque I'm the boss I'm the manager I'm the president of this fucking country no se puede jugar a GTA y ¿qué hago? ¡pum! te joden todas las ediciones digitales ¿por qué? porque ven tu IP ven tu consola que es de España ven tu cuenta de Playstation Network que es de España ya no puedes jugar ¡ja! ¿tienes tú el control sobre los juegos? ¡no! según Outlaw o sea según fuera de la ley y cómprate los juegos en formato físico que a menos que entren por la puta puerta el puto FBI de España o la Gestapo o la Interpol o la Bea o quien quieras no podrán hacerte nada porque tú estás jugando en tu casa y bueno si entras pues ya el salto tendrás que ceder pero vamos no creo que lleguemos a ese punto pero por ahí también pensad que tenemos con el formato físico tienes el control vaya pensaba que sería un combate más igualado amigos conclusión primero que ha ganado el formato físico pero ya no por goleada sino por pequeños detalles que han digamos favorecido esa situación hay cosas buenas del formato del formato digital sobre todo en juegos pequeños juegos para PC juegos que no ocupan mucho y que se pueden descargar deprisa el Steam es una maravilla y va muy deprisa pero también hay que tener en cuenta que esos juegos no son tuyos entonces hasta que eso no cambie que los juegos en formato digital no sean 100% de tu propiedad que no sean 100% de tu propiedad que tú puedas gestionarlos como te dé la gana descargártelos en un pendrive descargártelos en un disco duro y tenerlos en la estantería para jugar ahora o dentro de 10 años cuando te dé la gana creo que el formato físico va a seguir ganando cualquier console war que se presente y hasta aquí amigos estas console wars las segundas espero que os haya gustado el nuevo entorno así cromático espero que os guste aparte puedo poner el fondo que me dé la gana y eso es muy nice chicos soy Tony y me podéis seguir en twitter en facebook y me podéis seguir por la calle no olvidéis suscribiros nos vemos en más vídeos adiós adiós